Bueno, nos vamos con Virna a Exteriores. Virna, adelante. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Llegamos al Hotel Cotage, porque como yo les decía hace un rato nada más, aquí se está realizando un desayuno organizado por la CUTI, la Cámara Uruguaya de la Tecnología y la Información, y en este momento estuvo hablando, hasta este momento, el candidato, Yaman Duorzi, en estos desayunos. Nos voy a conversar con Andrea Mendaro, ella es la gerenta general de CUTI. Muchísimas gracias por estos minutos, Andrea. Bueno, rápidamente, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Bueno, es un ciclo de desayunos, de diálogos con los candidatos a la presidencia de la República que impulsamos desde CUTI. Obviamente, la industria de tecnologías de la información es un sector muy importante para la economía. Nos interesa no solo presentarles nuestras propuestas de acción para el próximo quinquenio, sino también conocer, bueno, desde la política, qué planes tienen para un sector tan importante para el país. Ahí está. ¿Cuáles son las propuestas o los puntos más importantes que ustedes piensan que debe tener el próximo gobierno? Bien, hay muchos desafíos que atender. Este es un sector que hoy genera el 4.3 en el PBI. Nosotros nos hemos propuesto como meta para 2025 llegar a ser el 5%. Es un sector muy importante que agrega valor al país, por supuesto, y genera muchos puestos de trabajo, pero tiene un potencial aún mayor. Entonces, esos son los desafíos. Nos proponemos de aquí a cinco años, en el próximo quinquenio, lograr constituir el 10% del PBI y generar más de 15.000 puestos de trabajo. Obviamente que eso no lo podemos hacer solos, sino que necesitamos un marco, un entorno de negocios apropiado para que eso se pueda lograr. El candidato Yomandu Orsi de alguna manera habló, por ejemplo, de AGESIC, habló de la UTEC también, muy importante, hizo hincapié en la educación. ¿Cómo ven ese panorama? Bueno, es importantísimo, no solo desde la política pública y AGESIC como impulsor de muchas iniciativas para el sector, para la industria de tecnologías, la digitalización del gobierno, entre otras, y obviamente que la materia prima, el principal factor de la industria son los talentos. Entonces necesitamos, y siempre lo venimos dialogando hace muchos años, que haya más oferta educativa, más disponibilidad de cupos, que más jóvenes se vuelquen a estudiar y se formen en este sector que tiene este futuro, que tiene buenos salarios competitivos y demás, pero que la industria los necesita. Para crecer se necesitan talentos, entonces por eso hacemos mucho énfasis en los temas de formación. ¿Cómo viste vos como gerenta general de CUTI el discurso o la propuesta, lo que dijo Yomandu Orsi? Bien, ellos son muy receptivos, entienden que es un sector importante en la economía nacional y además su equipo de gobierno también está muy cercano a la industria y muchos, bueno, bien lo dijo hoy, muchos asesores que le hablan constantemente de este sector y eso para nosotros también es importante porque, bueno, como también lo dijo, para él es nuevo, ¿no? Es un sector que está conociendo, pero que sabe que es importante. Él habló mucho de la educación, pero ¿qué otras acciones concretas, ¿qué otras acciones concretas deberían, ustedes piensan que se debería realizar? Bueno, estamos desde los temas de presupuestos para mayor innovación, investigación, investigación aplicada, el trabajo con la academia es muy importante para nosotros y el entorno de negocios, ¿no? O sea, que el país no pierda, que las empresas no pierdan competitividad internacional porque esta es una industria que no vamos a olvidar que compite con el mundo. Entonces necesita de ciertos clima de negocios y ciertas condiciones dadas para poder seguir siendo competitivos. Es una industria volátil, o sea, queremos que se quede en Uruguay, pero puede instalarse en cualquier parte del mundo que le dé esas condiciones. Por eso es importante para nosotros que eso lo conozcan, que eso lo tengan presente y trabajar juntos para que eso funcione, ¿no? Andrea, ya para terminar, entonces, ¿cómo si van a venir los otros candidatos? Sí, exacto. Ahora tenemos previsto distintas jornadas, 15, 17, 18, con los candidatos a la presidencia y, bueno, seguiremos dialogando para, bueno, tener nuestra propuesta sobre la mesa y de cara a quien le toque estar al frente del país, poder continuar dialogando. Trabajando juntos. Gracias, Andrea. A las órdenes. Gracias.